¡No! ¿O qué qué? ¿Cómo haces eso? Es una raza mágica. Es preciosa. Gracias a ti, Ana, para su... para su cerebrada. ¿Pero el mundo? ¿Es segura? ¡Chao! ¿Condes en mí? ¿Qué? ¿Condes en mí? ¿Sí? ¡Uh! ¡Bravo! ¡Uh! Yo te quiero el soño A falta de comando Ven, preciosa y deja tu corazón Un sueño Yo te puedo mostrar Cosas más verdes Ven, preciosa Y dejo libre En el mundo y dios El mundo y dios Un mundo y dios Un mundo, el que tú y yo Puedo más tres a dir cómo vivir sin nadie y quiero ir por día. Él nunca pudo imaginar donde ella comprendí que junto a ti el mundo es tu lugar para soñar. El mundo es la clave para soñar. Puedo más adicción, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un ronco y 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 un ronco. Un ronco y 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 un ron ¡BRAVO FADESCO!